La presidenta administradora del Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo, Maritza López de Ortiz, afirmó que ya no depende de esa institución dar una respuesta a los ahorrantes de la cooperativa de ahorros Herrera, estafados por los dueños de dicha institución y cuyo caso está en los tribunales. La funcionaria atribuyó dicha responsabilidad a una comisión integrada por funcionarios del área y del Ministerio Público, quienes alegadamente son los responsables de dar una respuesta a los afectados por el fraude. En este momento, y no por instrucciones mías, sino por decisión de la anterior administración de IDECOP, ahí se instauró una figura que se llama gobierno cooperativo. Entonces, ese gobierno cooperativo y el Ministerio Público son los que están manejando ahora el caso Herrera. Nosotros como institución se nos informa, pero la última palabra la tiene el Ministerio Público. López admitió que es necesario regular y fiscalizar mejor a los actores de ese sector para evitar que se repitan estos casos fraudulentos. Gracias. 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 Gracias.